La Delegación de la Cruz Roja Mexicana en Cabo San Lucas llevó a cabo una venta de garaje a fin de continuar con la recaudación de fondos para mantener vigentes los servicios que se brindan en la benemérita institución. Edaena Ramos, quien es coordinadora de recaudación de fondos de la Delegación de Cruz Roja, dio a conocer que llevan varios días con la venta de garaje en las instalaciones de la institución y que los productos que ofertan es gracias a las donaciones que reciben de los empresarios, tales como blancos, toallas faciales, de mano, de baño y otros. Pues invitar a toda la población a unirse, adquirir los productos que tenemos a la venta. Hay que recordar que Cruz Roja se sustenta de donativos y aportaciones de la comunidad y de algunas actividades que tenemos para recaudar fondos, como es nuestra venta de garaje. Gracias a los hoteleros que nos han apoyado en donar artículos blancos como toallas, faciales, de mano, de baño. Tenemos también ropa, como puede ver, fundas, artículos del hogar, para cocina. Y pues ahorita vamos a seguir sacando más cosas. Como todos ya lo saben, Cruz Roja nos sustentamos de estas actividades. No dependemos de ninguna institución gubernamental para cubrir nuestros gastos. Pues uno de ellos es la reparación o mantenimiento de nuestras ambulancias, que día a día están en constante servicio. Entonces sí han aumentado mucho los servicios de emergencia y por lo tanto con nuestras ambulancias sufren un desgaste. Entonces es muy importante el apoyo de la comunidad. Por lo anterior, la Coordinadora de Recaudación de Fondos solicitó la valiosa cooperación de la población en general a fin de que puedan continuar vigentes en la labor de prestar ayuda a quien así lo solicite. Recordó que la benemérita institución se sustenta de donativos y aportaciones de la comunidad y de algunas actividades que realizan, como en este caso, la venta de garaje.